Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, vamos ya en el capítulo 6 de Dune. Aquí con Chani y Paul en el espejo. Paul cada vez con sus ojos más azules debido a la especie. Pues amigos míos, vamos a seguir con la historia. Estamos en una situación tremenda porque estamos en plena inicio de una guerra. Nuestro padre se fue también a pelear. Bueno, o sea, muchas cosas pasaron aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, a ver qué nos tiene para decir esta gente. Sin novedades, ok. ¿Qué tiene que decirnos Duncan? Que me han hablado de otro poblado en el este, al sur de Tuonotuec. Ok, pues vamos allá mientras tanto. Vamos a hacer eso y también a explorar la zona donde vive Chani, ¿no? Pero de todas formas quiero hablar con ella, a ver qué me dice. Y sabes cómo funcionan todos estos cacharros. Eres mi hombre. No, pues qué emoción. Bueno, Stilgar no nos dice nada. Lo que nos da a entender pues que tenemos que salir de acá. Y tenemos que ir hacia donde dice... Ver mapa de Jun, tomar Ornithoptero. Bueno, acá por acá es donde están en guerra, ¿no? A ver qué podemos hacer. Quiero saber qué puedo pasar ahí si me voy a esa zona. Donde está la batalla. Necesito... ¿Qué me dice? Cuidado, estamos entrando en la zona de los Harkones. Mejor que salgamos de aquí cuanto antes. Es rápido. Ok, pero no es que cómo voy a controlar a esta gente que nos está atacando. A ver, ver mapa de Jun. Ya llegaron mis tropas a atacar a los de Jun. ¿No han llegado? A ver qué dice. Mi tropa ha estado atacando Karten Timing por poco tiempo. Nivel bajo en defensa, material. Me preocupa ese... Las fuerzas de Harkonnen son impresionantes. Le hemos matado a un solo Harkonnen y ya hemos perdido 1090 hombres muertos o prisioneros. ¿What? No puede ser, carajo. A ver, entonces vamos a irnos... A donde están las casas de este tipo. Y es que por acá encontramos varias otras... Bueno, vámonos a irnos acá y vamos a lanzar las tropas que hay allá. Aquí porque no sé cómo más. Las que hemos entrenado. Uy, uy, uy. Noticia. Un gusano se ha atacado en esta cosecha ahora aquí en Tuono Clam. Uy, joder pucha. ¿Y ahora qué más pasó? Dios mío. Hemos terminado el sondeo. Ok, ok. A ver esto. Ver mapa de Doom. ¿Dónde es Tuono Clam? Es un clam. Es un steaming. Es un twerk. A ver, señores y señoras. Hace días no sabemos nada de ti. Mover tropa. Vamos. Por la madre, ¿qué está esta gente? Acá. Ustedes también. Cuando uno no los visita ni les pregunta mucho, como que les baja la motivación y eso también está mal. Vamos a mandar todas las tropas que pudiéramos. Porque si les baja la motivación, como que eso también afecta, ¿no? Listo. Ahora, por otro lado. Contatar tropas Fremen. Bueno, sí, ya. Esto ya. ¿Qué otra tropa o qué más hay por acá que podamos revisar? A ver, a ver. Estos son los cosechadores, ¿no? Uy, dice que estamos lejos. A ver, entonces vámonos y acerquémonos allá. Vámonos para esa zona. Que incluso esa zona no la he explorado lo suficiente. O sea, necesito explorar eso. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? A ver. Uy, acá hay dos estos. A ver. El mapa de Jun. Bueno, ok. Cambiar material. Ellos ya tienen un horny. Uy, acá hay hartas cosas. Bueno, no importa. Que cojan el horny mientras tanto. Y ahora mover tropa. Sí, mover tropa. Que descubran este, este y este Siege. Estos tres. Que los exploren. Mientras tanto, yo voy a entrar a los diferentes Siege. A ver qué hay. Sí, más tropas freemen y eso que nos puedan ayudar, ¿no? Sería lo ideal. Mire, por ejemplo, acá hay otro. Debimos llegar del otro Siege. Puedo percibir algo en ti. Sin embargo, no podría afirmar que si serías capaz de traer algo bueno a este planeta. ¿What? Únete a mí, a ver. Mejor que me quede al margen de esto por el momento. Todavía somos pocos y lo dudo que podamos derrotar a estos herreros Harkonnen. ¿What? ¿Y entonces? Esto, este Ilgar, ¿qué tiene que decirte sobre esto? Aquí aún hay algo de material sin usar. Chani, ¿qué tiene que decir de esto? A los jefes de los freemen le gustas. No, no, pareciera. A ver, ¿quién más ahí está por acá? No, Nayden. Salgamos de este. Entonces está pendiente ese lugar. Por visitar. Vamos a este. Se nos toca uno por uno. Después ir también a los otros que nos nombró el... El... El que este men... Eh... Duncan. Duncan Idaho. Bueno, acá hay otro freemen. A ver. Bienvenido, Moadit Chani está contigo. ¿Sabes? Me acuerdo de cuando era una preciosa y pequeña criaturita. Hemos oído hablar de ti. Eres el hijo del duque Atreides y Jessica la... ¿Será él el elegido? Ok. Le voy a decir que se une a mí. A ver qué pasa. Únete a mí. Si conseguiste convencer a este y al más orgulloso de nosotros, la tuya debe ser una causa justa. Estamos de tu parte. Sí, ok. Dar órdenes. Empecemos con esta gente a darle órdenes. Vamos a decirle primero que se especialicen en... No sé si en defensa, en especia. Eh... Sí. Listo. Pues entonces... Cambiar material. Mover tropa. A ver, ¿cuál es la cosechadora que él dice? Ah, es esta. Miren. Qué bien. Pero necesito que se mueva donde estaba el otro... Donde estaba aquí. Ahí había un... Un Orni, ¿no? Entonces que vaya ya al Orni y después ya ahí sí ya lo pongo a trabajar. Ahora. Vamos, sigamos el mapa. Y ahora vamos a esta. Ir en Orni. Ya casi estamos explorando todo. Uy, otra llamada. ¿Qué pasó? Oh, Paul, ¿cómo se haría que estuvieras aquí en un momento como este? Ah, ya. Algo pasó. Y tiene que ver con My Father. Yo creo. Ya todos los sieges de esta zona los hemos recorrido, ¿no? A ver, mapa de June. ¿Ya llegaron las otras tropas? No han llegado. ¿Estas son las mías? Uy, estos son... Jarnoken. No intentes ponerte en contacto con tus hombres. Ahora todos estos hombres son nuestros prisioneros. Y ahora saben qué clase de luchadores somos. Tropa siguiente. No intentes ponerte... Así ya que no sabíamos de ti. Pedir formas. Ok, ok, ok. 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 Sí, ok, ok. Mover tropa, no más órdenes. Joder, madre. Todas las tropas están trabajando o no. Sí, parece que todas están trabajando por igual. ¿Estas cuáles son? Hace días que no sabemos de ti. Hemos extraído nivel bajo de especia. ¿Están? Uy, Dios mío. Ok, pues a ver, entonces vamos a mover a esta gente. Dicen que se les tragó la cosechadora. Por acá había... No, acá dice que no hay nada. Por aquí veo en un lugar que tenía algunas cosas, pero no recuerdo cuál era. ¿Estos quiénes son? Ah, los catadores. Tranquilo. Por aquí había algo. No, material, nada. Por acá hay un orni, pero ya están ocupados. Entonces, ¿dónde es que habían varios... Ornis? Porque si no, no puedo mandar a esta tropa. Ah, Dios mío. No sé, no sé qué hacer. Vamos a mandar a esta tropa. Aquí al poblado. No nos gusta ir a los poblados. Si hace falta, podemos ir allí para coger material. Por favor, no nos pidas nada más. Bueno, entonces primero vámonos. No. Ah. No más órdenes. Vámonos primero y compremos un orni y una cosechadora. Coger ornitátero. Y vamos a tomar una cosechadora. Vamos a comprarle a este tipo una cosechadora. Y a ver... Hombre, ¿cuánto tipo se inverte? Háblame. A ver. Necesito una cosechadora, ¿sí? Aceptar. Y vamos a comprarle de parts... De... Ah... Y ahora... Necesito un orni, exacto. Esas dos cosas. Listo. Ok, listo. Entonces ahora, vámonos. Ver mapas de Jun, Stilgard, Contrabastista. Coger ornitátero. Y nos vamos a ir a nuestra... House. Será que de ahí podemos controlar a esta gente. No. No. Primero, ver mapa de Jun. Y vamos a pedirles que vengan. Vamos a pedirles que vengan entonces. Mover tropa. Vamos a decirle que vaya al poblado a recoger. Por eso, a recoger material. Ah, esta gente tiene huevo en serio. Vamos a ver qué pasó. De paso, hablamos con Duncan. A ver qué me vuelva a decir. Hacia dónde. Si sea al este o sea al sur de tú. No, tú es... Paul, sabía que vendrías. Es horrible. El duque ha muerto. Asesinado por los Harkonnens. Tufir te contará los detalles. Es horrible. Paul, escucha. Los Harkonnens son como bestias. No conocen el significado de la palabra compasión. What the fuck? A ver qué dice Stilgard. No, nada. ¿Qué dice Chani? Un montón de salas distintas en tu palacio. What? Mi padre. Es mi padre el que acaba de morir. Tufir. Por lo que yo sé, el duque y su guardia no tuvieron oportunidad de luchar. Los Harkonnens localizaron los Ornis de transporte y los derribaron. Paul, tenemos que encontrar otro medio de transporte si queremos vencer a los Harkonnens. Me pregunto cómo se las arreglarán los Fremen en otro... Arreglaban los Fremen en otro tiempo. O sea, cuando no había Ornis, ¿sí? Bueno, pues ya hablamos con Tufir. ¿Qué dice nuestra madre? Paul, escucha. Los Harkonnens son como bestias. Sí, ok. Eso ya me lo dijo. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos hacer? A ver, Duncan. En estos momentos tenemos... Sí, lo sé. Ayer les trajimos... Recibimos otro pedido en el operador en tres días. Una factura, sí. Un contrabadista, sí. Aceptar. Ajá. Ok. Sí, señor. No tiene nada más que decir. Ok. Ok, ok. No hay nada más. Joder, madre. ¿Qué hacemos? ¿Mis tropas ya llegaron por fin? ¿O estas son más tropas malas? Ok. ¿Y dónde está? Yo había mandado tres tropas. ¿Dónde está la otra? Esas eran las tropas que venían de allá. No entiendo cómo viajan. Realmente no entiendo cómo viajan. A ver, coger Ornitóptero. Y vamos a movernos hacia... Pues madre, a ver, ¿cómo va la cosa por acá? ¿Nos están atacando aquí también? Ah, no. Han estado haciendo instrucción militar. No. Lo vamos a mover. No, esperen. Primero vamos a ver si les podemos dar material. ¿Dónde es que hay material? Acá. Entonces le vamos a decir. ¿Aquí también habrá? No, nada. Entonces vamos a decirle... A esta tropa... Que se mueva... Aquí. También vamos a asignarle nuevas zonas a esta gente. Para que saque especia. Entre ellos estos. Por acá hay otros, ¿no? Estos... Sin allá clam. Bueno, por acá no hay... Nada. No hay Ornit, ¿cierto? Aunque por acá abajo sí recuerdo que había Ornit. ¿En dónde? De aquí. Material. Material. Un Ornit también hay aquí. Vamos a pedirle a esta gente. Que vaya en Ornit allá, aquí. Y vamos a coger el Ornitóptero. Y nos vamos a mover para acá, más cerquita. Esto se está poniendo pesado aquí manejar tanta cosa. Controlar tanta cosa en el juego. A ver qué pasó ahora. Hemos terminado el sondeo. Listo. Entonces vamos a ver el mapa de Jun. Vamos a decirle a estos. Que muevan la tropa... Aquí. Donde está la cosechadora. ¿Y dónde están los...? ¿Será que me puedo comunicar con ellos hasta allá? No. No más órdenes. Entonces vamos a coger Ornitóptero. Y nos vamos a ir hasta... De nuevo hasta aquí. Hasta donde están estos fremen que hay acá, ¿no? A ver si ya nos pueden seguir o todavía no nos sigue. A ver si el man ya se nos une o todavía le da cosa o qué. A ver. Únete a mí. No, dice que mejor no. Listo. Todo bien, Ñerito. Entonces... Coger Ornitóptero y movámonos más al sur. Para poder controlar esta gente que está aquí. A ver. Vamos a decirles que... Se muevan de aquí. A ver, cambiar material que hay acá. Uy, acá hay un Ornit. Ah, pero ya lo tienen. Ya tienen el Ornit. O ver, tropa. Entonces, a este Siege. Y a este Siege. Creo que son los únicos que nos faltan, ¿no? No hay más Siege por acá. Que requieran exploración. Listo. Ellos son los dos que tienen que visitar. Ahora, coger Ornitóptero. Y vamos de nuevo a movernos. ¿A dónde es que es? Por acá. A ver qué ha pasado con las fuerzas. Con nuestros soldados. ¿Qué ha pasado con estos soldados? ¿What? ¿Capturados? No, pero ¿y ahora? ¿Los cogieron a todos? No, puede ser. No. Y entonces, ¿cómo se supone que voy a vencer a esta gente? No, puede ser. En serio que no sé ahí cómo sería. Bueno, me habían dicho que Tuono Clam. Tuono Tweck. Aquí es donde me habían dicho. Que hacia el este, allá era donde se podía encontrar. Como... A ver, ver el mapa de Jun. Esta gente. La voy a mover. Hacia donde están los Siege. ¿Los qué? Las cosas esas para recoger. Por acá hay... ¿Cómo es la cosa? Por acá hay un... Dos. Una. Ya se me olvidó. Y ahora, ¿qué más pasó? Paul, no te olvides del cargamento del Emperador. ¿Será ese el mismo mensaje? A ver, ¿qué dice Stilgar? Ajá. Pero... Por muy raro que te parezca, los Fremen utilizamos gusanos para viajar y ir por el desierto. ¡Los montamos! Esa es la clave para vencer a esos soldados que nos secuestraron. Usar los gusanos. Creo que tú podrías montar un gusano ahora, Paul. Vamos al desierto. ¡Guau! No hay tropas Fremen en este lugar. No lo olvides para ti que hay un mensaje en la sala de comunicaciones. No, primero el gusano, perrete. Aunque esperen. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Estoy cerca de la zona donde están los soldaditos. Vamos a decirle ahora... A ver qué material tienen ellos. Vamos a decirle que se muevan hacia donde está nuestro amigo Gorni, para que aprendan. Bueno, por fin vamos a ir a llamar un gusano. ¿Será que somos capaces? A ver qué nos dice Chani sobre los gusanos. Sí, deberías intentar montar al gusano. ¿Y qué pasa si no funciona? A ver. Seleccionó un destino. Pues el destino entonces no serían los enemigos, sino el palacio. A ver qué pasa. Guau, qué chévere. Ahora puedo andar en gusanos. En una escena de la película de la de 1980 y algo, efectivamente él toma un gusano. Ahora que dice Stilgar por haber montado el gusano. Pablo, ahora que eres un experto montando gusanos, lo sabes todo acerca de los Fremen. Casi todo. Entonces, ¿crees que este nuevo medio de transporte ofrece posibilidades? Pues clarinetes. Venga a ver qué dice Chani. ¿Por qué no hablas con Tufir Hawat del gusano? Listo, vamos a hablar con él. De pronto nos ayuda en la guerra, en serio. Los gusanos pueden ser muy útiles en ese sentido. Es que son muy poderosos. A ver, primero, mensajes recibidos. No nos habían dicho... A ver, Tufir. Caramba, estos Fremen son sorprendentes. Montar gusanos es increíble. Podría ser la forma ideal de llegar a las fortalezas Harkonnen, tal vez. Sin duda sería una ventaja, pero he estado pensando. Aún nos falta algo. Algo que cambie la marcha del asunto. Algo que los Harkonnens no se imaginen. Ni siquiera en las más horrendas pesadillas. No me preguntes qué. No lo sé, pero quizás tú podrías dar con ello. Presiento que la respuesta está aquí, en este palacio. Nuestra madre será la única respuesta, pero no la veo. Ah, sí. Estás haciendo un gran trabajo, Paulo. Ojalá Leto estuviera aquí. Estaba tan orgulloso de ti. Pues sí, pero sé. Murió. Así que Tufir te habló de algo escondido en este palacio. Sí, es posible. Te invitaron a ver el agua de la vida. Hiciste bien en no probarla. He oído algo sobre eso. Escucha, voy a hacer averiguaciones. Ok, ya nos va a hacer el favor de buscar dentro de la casa. ¿Cuál es el secreto mientras tanto? Es lo que me está dando a entender. Y el agua de la vida dice que tampoco la tome mientras tanto. Ok, él no me dice nada. ¿Qué me dice Chani? ¿Qué agradable? No, no. Mentiras, no, no. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué más podemos hacer entonces? Pues madre, me iban a dar algo, una noticia y no la pude ver. Ahora sí, ahí me va a salir. ¿Un mensaje ha llegado? Sí. Pues eso me dijo ahorita usted. A ver, ver nuevos mensajes. Dos del emperador Shaddam. Primero, ¿no has obedecido a mis órdenes? ¿Cómo que no? No he obedecido a ninguna orden. Ver nuevos mensajes. A ver, ¿cuál es el que necesita? ¿Qué es lo que necesita? 8,330. Los tengo, mijo. ¿Usted qué cree? ¿Qué dice Tufir? Caramba, estos fremen son sorprendentes. Montar gusanos, sin duda, sería una ventaja. En este palacio. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que la respuesta está en este palacio? A ver, Duncan. Sí, señor. Sí, señor. Ajá. Aceptar. Podemos enviar lo que pide. Sí. Ven conmigo. Ok. Vamos. Ahí ya se queda. Ok. Perfecto. Vamos a enviar el cargamento. Ajá. Ok. Le damos el mensaje. Ajá. Será dentro de cinco días. Listo. Nada raro. Bueno, es que no sé cuál será la respuesta que él tanto dice. Venga, a ver, Chan. Y una hacia nosotros. ¿Será que necesitamos de nuestra madre? De pronto ella nos dé una respuesta. Pero bueno, no lo hagamos ahorita. Vámonos primero. Guardemos la partida. Y en el próximo capítulo, amigos míos. Estaremos sabiendo cuál es el otro secreto para destruir a los Harkonnens. Así que muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!